Bienvenidos a esta continuación del video de entrenamiento para poder aprender a negociar opciones Calciputs Stock Options y que nos vamos a dejar, como ya veníamos diciendo en los anteriores videos, de las que no son legales, que se llaman binarias. Estamos hablando de las legales, las que de verdad son reguladas, ¿no? Así que vamos a hablar en esta ocasión, en esta parte, nos toca hablar de las partes que componen un contrato. Todo lo que, como estamos hablando, los contratos son como una vida real cuando vamos a negociar la compra de una casa o de un automóvil o de lo que usted quiera vender o comprar y en eso que le escriben a un papelito que le dan a usted, escribe todos los términos, cuánto va a pagar usted mensual, en qué término o cuándo va a ser efectivo el contrato. Todas esas cosas también lo tienen estos contratos y quiero enseñarle cómo y dónde va a encontrar esas partes para que usted sepa donde se está metiendo al comprar y es que esto es automáticamente asignado. Usted no tiene que hablar con nadie porque cuando usted abre la cuenta con el corredor de bolsa, usted firma muchos documentos que allí dicen que cuando usted compra un contrato, automáticamente usted se está metiendo a ese negocio y no tiene que hablar con nadie. Entonces el corredor de bolsa entiende que usted sabe si usted lo hace sin saber, después no, no, no puede usted venir a reclamar si algo no le dijeron que a mí nadie me dijo. Bueno, el corredor de bolsa no tiene la culpa, nadie tiene la culpa, el único que va a tener la culpa de usted y eso no es ninguna estafa porque eso es como si usted va a vender su casa y ni siquiera se interesa por preguntar cuánto le van a darle dinero y simplemente le ofrecen una cantidad y ni saben ni cuándo se la van a pagar. Eso no puede ser, usted tiene que estar pendiente de las cosas y si no, pues no reclame lo que le pasa después. Así que en la primera, el lamento o la primera parte de que hay que prestarle la mayor atención al contrato, como hemos visto en los ejemplos, es el precio al que vamos a comprar o vender y eso se le conoce como en inglés strike y en español se podría traducir como el precio de ejecución. El precio de ejecución o strike significa lo que vamos a vender o comprar ese contrato. En el caso de los carros es compra y en el caso de los put en venta, es decir, que por ejemplo el contrato va a decir como el ejemplo, si no ha visto el video anterior de donde estábamos haciendo ejemplos con la empresa Sony, le recomiendo que vaya y vea o si no, le clic en los enlaces que va a encontrar la descripción o el que encuentra aquí abajo para ir al curso completo, al video de entrenamiento completo, ¿no? Porque esta es la continuación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros por ejemplo estábamos hablando que la empresa Sony vale 83 dólares la acción en el momento que estamos creando este video de entrenamiento, pues nosotros digamos que estos contratos van a tener cada uno su precio de ejecución o strike. Digamos que en el caso del car, del car, nos va a dar derecho a comprar 82 50 y en el caso del put, nos va derecho a vender a 100 dólares. Vamos a hacer los mismos ejemplos que hicimos anteriormente, pero más rápido, ¿no? Porque si no, pues tardaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que nosotros tenemos esta gráfica aquí y en este momento vale 100 dólares. Digamos que yo creía, compré a 100 dólares y creía que esta gráfica lo que iba a hacer era subir más, pero en vez de subir más, lo que hizo fue bajar más y ahora mismo vale 83. Entonces, el precio de ejecución, por ejemplo, si yo tuviera un put aquí, si este put lo tuviera aquí, pues me da derecho a venderlo a 100 dólares. Por lo tanto, yo no habría perdido nada porque podría ejecutar. Se llama precio de ejecución, es ejercer el contrato. Eso significa usar ese contrato, hacerlo válido, hacer de que de verdad voy ante la ley, que en este caso es el mismo sistema, en la bolsa de valores, el mismo corredor de bolsa nos ayuda y él nos va a hacer que este contrato sea válido diciendo, ah, sí, tú tienes un contrato que habíamos quedado, que ibas a venderlos a 100. Pues véndelas porque ahora mismo valen 83, no te metas en problemas porque vas a perder mucho y vende esas, recuerde, 100 acciones, las vas a vender las 100 acciones a 100 dólares sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese es el precio de ejecución, para eso nos sirve, para saber que aquí lo vamos a vender. No lo vamos a vender ni a 101, ni a 102, nada. Lo vamos a vender a 100 porque eso es lo que nosotros firmamos en el contrato. Entonces, todos los contratos tienen este precio de ejecución. En el caso del CAR, en el caso del contrato CAR, digamos, como hemos dicho que vale 83 dólares, pues tenemos aquí. Y yo estoy esperando o mis análisis dicen o estoy casi súper convencido porque mis mismos análisis no por una corazonada, sino técnicamente y haciendo todos los deberes y las tareas hechas. Creo que esto va a subir. Ahora mismo estamos en 83 y creo que va a subir. Pero digamos que yo quiero ganar lo máximo posible y quisiera comprar 100 acciones. Hemos hecho la cuenta que serían 8.300 dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque son 100 acciones a 83 cada uno. Usted lo puede pausar este video y multiplicarlo, ¿no? Entonces son 8.300 dólares que no tengo. Yo no tengo este dinero y entonces pues me olvido de hacer esa transacción. A lo mejor sí tengo 83, pero no voy a ganar tanto. También lo puedo hacer y no hay ningún problema. Hay personas que lo hacen, hay múltiples de la estrategia. Pero yo quiero exprimir esto. ¿Cómo vamos a exprimir esto? Bueno, pues la clave es un contrato caldo que tenga, que lo vaya a comprar yo aquí, un contrato caldo que me dé derecho a comprarlo a 83 o al precio que esté disponible. En el ejemplo que habíamos hecho, no había disponible 83, sino que había disponible a 82.5, es decir, 82.50, ¿no? Entonces, esto es el contrato que le estaba mencionando yo. Si yo compro este contrato de 82.50, en vez de comprar las acciones, compro esto, yo voy a tener derecho a comprarla. ¿Qué va a pasar? De que cuando la acción de verdad suba todo esto que estamos diciendo, que va a subir y digamos que llega a valer 100 dólares, llega a valer 100 dólares, yo como tengo el contrato caldo, lo puedo ejercer y voy a poder hacer la transacción, es decir, bueno, tengo el contrato caldo de 82.50, que es el precio de ejecución. Recuerda el precio que me va a dar derecho de comprar a 82.50 y en este momento valen 100. Pues yo soy rico porque yo tengo 82.50, vengo, ejerzo ese contrato, compro esas acciones a 82.50 y luego la vengo haciendo. Por supuesto que hay que tener el dinero para las 82.50 y vamos a entrar en estos temas, en estos debates, pero imagínese que usted lo tiene y usted no se ha perdido la oportunidad porque a lo mejor lo tenía 8.300, pero a lo mejor se tenía 8.250 o 50 dólares, estamos hablando, pero muchas veces puede cambiar el tema. Por ejemplo, o incluso a lo mejor, aunque no tuviera esto, puede haber comprado un contrato para que todavía comprar más barato un contrato caldo que me diera derecho a comprarlas a 50 dólares, alrededor de 50 dólares. Entonces, a lo mejor 5.000 dólares, porque siempre es por 100 acciones, a lo mejor 50 por 100 serían 5.000 dólares. 5.000 dólares, a lo mejor esto sí que lo tenía, pero no tenía los 8.300. Por lo tanto, si yo compro esto, ahora puedo usar estos 5.000 dólares y me voy a ganar 10.000 porque voy a comprar a 50 dólares porque tengo el derecho, esto sería aquí en vez de 82.50, sería a 50 dólares el derecho, el precio de ejecución, el strike de compra, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo, voy a gastar los 5.000 dólares, inmediatamente voy a ir al mercado y le voy a vender estas que yo compré a 50, las voy a vender así, me gano el doble en el mismo momento y sin necesidad de tener este dinero porque al final, en ese momento estamos en 83. Entonces, todos estos derechos y de compra y de venta nos sirven para ir ensayando como mercado, para ir diciendo, yo creo que esto va a subir o creo que esto va a bajar y después de que nos cuidemos, muchas veces nos vamos a cuidar o usar estos contratos para cuidarnos, muchas veces los vamos a usar para ganar dinero. Ahora vamos a ver otra parte, luego no se preocupe, quiero nada más que entienda lo que es el strike, el precio de ejecución, hay mucha teoría a cubrir y vamos a seguir adelante con otro elemento que debe de tener un contrato que usted debe de estar pendiente de cuándo va a suceder en ese elemento. Luego vamos a hablar de más estrategias y de más explicaciones de cómo usted puede usar esto, incluso si no tiene ni 5.000, ni 8.000, ni nada. Vamos a ver cómo se hace esto con mucho menos dinero. Bien, entonces vamos a hablar ahora mismo de otro elemento, pero antes vamos a ir a ver dentro de un corredor de bolsa cuál es la columna para ir familiarizándonos de la columna de que se encarga de decirnos el precio de strike o precio de ejecución. Y estamos en la plataforma de Interactive Brokers, uno de los corredores, de los mejores corredores de bolsa y en donde de hecho les recomendamos abrir una cuenta en el enlace que va a encontrar en la descripción de video para que se la hagan gratis y lo atiendan muy bien. Hay un enlace que nosotros le damos y pues para poder ver el precio de ejecución o en inglés strike, nosotros lo que tenemos que hacer en esta plataforma es venir. Esto cambia en otra plataforma. Si tiene usted otro broker, pues nos deja el comentario y con gusto le decimos cómo va a venir aquí donde dice abajo todo esto, donde dice nueva ventana, nuevo window, nueva ventana y va a venir todo lo que pueda para abajo hasta donde está la sección, hasta donde está la sección que dice opción tools y vea que aquí dice opción change. Pues le vamos a dar clic en opción change, que significa cadena de opciones y nos aparece esta ventana en donde nosotros podemos escribir el símbolo de la empresa que nosotros queramos. En este caso estamos hablando de Sony, pero imagínese que usted quisiera una empresa como por ejemplo Microsoft le pongo MSFT, que es el símbolo de Microsoft, me da unos mensajes, no importa, le doy ok y me espero que esto cargue. Vea, esta es la cadena de opciones. Ya lo habíamos visto en los videos anteriores. Aquí van a ver varios precios de precios de bit as. Ya hemos explicado esto bastantes veces y lo que nos interesa en este caso. Luego vamos a ir a entender todos estos valores que están a punto de aquí de verse. Es de la empresa. Lo que nos interesa es de la cadena de opciones de la empresa. Esta que estamos viendo es la columna strike y aquí hay una sola que dice el precio. Estos son los precios de ejecución o strike. Vea que aquí dice strike. Entonces nosotros tenemos a la izquierda los calls y a la derecha los puts. Y en cada una de estas cadenas de opciones vamos a ver nosotros eso diferente. Esto es el precio al que se puede comprar en caso que sea calls y el precio que se puede vender en el caso que sea puts y los vamos a ir buscando aquí. Si yo, por ejemplo, no quisiera ver todo porque aquí dice ver todos los strikes. A veces lo puede ver usted menos corto. Solo quiero ver ocho. Pues solo me corta ocho strikes, no? Entonces no siempre ellos no puedo elegir yo, por ejemplo, doscientos setenta y dos cincuenta. No, aquí solamente hay disponibles de doscientos setenta a doscientos setenta y cinco. En el caso de Sony, nosotros teníamos. Vamos a ir a la empresa Sony. Vea, está ciento cinco, ciento seis, ciento siete, ciento ocho, porque esta empresa ya subió desde el momento que hicimos el otro, la otra grabación. Sin embargo, si le doy ver todo, vamos a ver cuántos, cuántos tiene. Vea desde noventa y siete cincuenta. Puedo elegir noventa y nueve. Pero por ejemplo, no puedo. Va de uno en uno. Si puedo elegir de uno en uno, sin embargo, no puedo elegir de ciento uno cincuenta. No hay disponible. Entonces tengo que ver yo cada uno de estos, dependiendo de la estrategia que yo quiera hacer. No quiero que se vaya a complicar o a confundir más. De momento, enfóquese en esto. Aprenda de dónde están ubicados los strikes. Luego vamos a ir explicando cómo hacer más cosas y algunas otras formas o elementos de que usted va a necesitar para poder operar con opciones. Y recuerda que te puedes abrir una cuenta en el corredor de bolsa Interactive Brokers. Cada vez aceptan más países de alrededor del mundo, países de habla hispana, países de toda Latinoamérica, incluida también habla hispana porque está España, obviamente, que está en Europa. Y por lo tanto los acepta todos y sin depósito mínimo con las condiciones. No se preocupe por las comisiones, porque lo que va a pasar es que todos los corredores de bolsa tienen las mismas comisiones. Todos hacen las competencias. La comisión es lo último que le tiene que preocupar. Le tienen que preocupar el depósito mínimo porque no todos tenemos mucho dinero para empezar. Le tiene que preocupar que sea totalmente legal, lo cual lo es con todas las licencias y regulaciones de la bolsa de valores de Estados Unidos, la comisión de seguridad y el gobierno también que le ha otorgado la licencia. Usted tiene una garantía de depósito, es decir, que no se lo van a robar. Incluso si se fuera a la bancarrota ese corredor de bolsa, el gobierno de Estados Unidos va a rescatarlo porque así lo pone ahí, le va a dar a usted, usted está asegurado cuando abre una cuenta con ellos. Ahora bien, ellos te presentan bien, lo más importante de todo, una muy buena plataforma en la que usted va a poder abrir esa cuenta, usar esa plataforma. En este mismo video entrenamiento vamos a ir usando esa plataforma. Vamos a ir viendo cada una de las partes que son para que usted aprenda a dominarla por completo. Y lo único que usted tiene que hacer para obtener todos esos entrenamientos es hacer clic en el enlace que nosotros le vamos a poner tanto en la descripción de este video como lo que está viendo usted aquí en pantalla. Así que lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!